El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Amigos, aquí estamos ya en un nuevo video en el Pate Chucho, estamos con el papá de Don Barra Y por acá tiene la bodega Sí, yo decía trabajar allá porque ya está seco y aquí Ah, sí, porque está húmedo, ¿verdad? Y allí tiene la bodega Es que estas imágenes las vamos a necesitar para que nuestros amigos vean Y aquí no se puede hacer, por casualidad Aquí, mira, nos queda bien, bien típico, miren Bien, aquí se puede, pero, pero Sí, miren amigos, tenemos nuevos mascotas acá, miren Acaban de nacer, ¿verdad? Hace poquito, ¿verdad? Tocatito Raúl Raúl, aquí están tus hijos, Raúl No, broma Es la escoba, ¿viste? Vaya Es la escoba, ya sabes Es la escoba Esto es el material, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Escoba No, o escobilla, ¿cómo le...? No, es que este material Puro maizí y ves, pero él se desparrama Ajá Ahorita tengo sembrado un pedazo allá que ahí lo aboné Bueno, ya dejamos trabajar, ¿verdad? Batman Sí A nuestros amigos de Código 21 Porque ellos tienen que hacer una nota periodística Ya un poco más Sí, tienen más cosas Sí Nosotros tenemos todo el tiempo de hacerlo Entonces es por eso, amigos Que nosotros vamos a darles el espacio Porque como profesionales tenemos que respetar el área de trabajo, ¿verdad? En ese caso yo sé que a ellos les va a interesar hacer una bonita nota Una bonita nota Y es por eso que los trajimos hasta acá Para darle la oportunidad a Don Barra Y a su papá De promocionar su producto 100% artesanal Vámonos allá Detrás Para que no salgamos Detrás de cámara Detrás de cámara Vamos a hacer detrás de cámara ahorita Esta es esta es para pilar el H3 H3 para cortar Ok Ahí ya van nuestros amigos a grabar Bueno, ¿verdad? ¿Vale? 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 Miren Imagínate cómo va a costar hacer una película Hay gente que ofrece algo bastante que le decimos Pero mira Bueno ¿Este es interesante o no el tema? No, pues sí O sea, fui a Primera vez que conozco a alguien que hace la escoba Ah, bueno En San Salvador hay un señor también Pero de otra Escobilla Sí Ajá Es diferente Y esta es de maicillo Así es La bolita Ahí vamos Batman Ya habías visto un reportaje tú No Primera vez que estoy detrás de cámara De uno Sí he visto Pero lo normal Cuando hay un accidente Llegan ahí Ok Pero no Estoy yendo ya El Cerramos Y ya Vengas a pagar Y ya Aquí nos quedamos Dejepat Acá porque No queremos salir en la escena Música 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 Voy con el agua El agua se le echa arriba Vamos a bañar la escoba ¿Vale? Música 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 Esto se hace para que no se quiebre el escoba Música 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 Y las capas negras ¿Por qué es la cola? Música Por el aguate A ver la cola La cola que tiene el escoba Este es dañino para la vista Entonces Hay que cubrirse uno Música 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 Don Alfonso Yo soy de la unión Yo soy de la unión Soy de un pueblo que llama Yucuayquín Pero me fui a vivir a Carmen Departamento de la unión Y allá pues salí para acá El 15 de enero de 1972 Y como yo me ha gustado la agricultura Este Allá perdí una manzana yo de milpa que hice La perdí todita Ni un filote me comí Y por aquí estaba un cuñado Allí ese lo dio Váyanse para allá Ya está bueno En ese tiempo no había encerco aquí Solo era un solo Pero la cosa es de que Yo vine al año 1972 El 15 de enero Y desde esa fecha pues Y he radicado por acá Y empezamos a Yo veía que sembraban esto Yo no sabía de esto Ese señor vecino de allí Ese sembraba Y así escoba Y yo sembraba Y de las vendillas Ya cortadas Y la vendía Las carretas a él De nuevo Así que Y el hombre contento pues Porque Verdad Este Solo comprar Y ya solo de hacerla Por lo menos Él sabía comprarla Pues él tenía que tener ganancias Entonces Allá con el tiempo A él no le gustaba enseñarle a nadie Entonces Ese hermano mío Que está por ahí De Calabarrío Porque tenía que cultivar esto Este Se vio un día Que estaba yo en la escoba Y solo la vida Y ya estuvo Pues no Y aquí está la villa Oye Artesano También de esto Y Y yo también Solo vi de que Él manió una escoba Y me fui viajando La primera Me dio para el gato Y la segunda Para la vida Y así es como Hoy tenemos Este trabajito En la escoba Mire ¿Cuál fue su impresión Cuando usted hizo su primera escoba? Ah que Y la primera venta también La misión mía era Era que Poder la vender Porque no la hice bien La primera Pero dije yo Esto La vendí Y ya La hice en el grupo Y bueno Y la vendí Y entonces De ahí para acá Pues yo He hecho Cultivo de mil Para todo eso La bolinera Todo Todo Cultivo En bravo yo Pero también La escoba El material Usted Lo cultiva Y Usted propiamente Y como se llama Ese material Este Ajá Como se llama Bueno Nosotros Solo por escoba Solo escoba Escoba le llaman Escoba Mucha gente No le gusta Que uno Haga escoba Cerca de ellos De los linderos Porque dicen Que esto contamina Contamina el maicillo Y es verdad Lo contamina Entonces Pero como siendo De uno Propietario De la tierra Usted puede disponer De su tierra Y nadie Tiene que decirle Esto Porque esto Es en rambeza Entonces yo así Como es mío Yo siembro allí Para esto Nadie le va a quedar Tampoco Nadie le va a alquilar Tierra Para arrendar Para que quiera Escoba Porque el problema Es que El que tiene ganado Este escoba Que ahí no tiene Pasto Y El maicillo Sí Entonces Le dicen a uno ¿Y qué va a sembrar? Si es para escoba No le doy Hay que tener Tierra propia Para sembrar Así es que Así es la cosa Yo ya llevo Como 30 años Trabajar esto Y bueno A mí me ha gustado Porque se trabaja En la sombra Verdad Ahorita ya no necesito Yo ir a venderla No que aquí La vienen a tres Usted ha distribuido Escobas De un poncho En todo El Salvador Prácticamente Miren El año pasado Vino un señor De la libertad Se llevó Parece que llevó 120 escobas Pero esa La hice ancha Para 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 Barrer hoteles Y quedó De venir Algo lejos Pero ya no vino Mira Ya no trabaja El señor Que da allí Allí no burde Bueno La última pregunta Don Esponso ¿Esta escoba Se puede barrer Barrer en cualquier lugar? O solo para patio ¿Cómo? Bueno A alguna gente No les gustan los pisos Porque dicen Que dejan semillas Ajá Pero Yo no creo Que dejan semillas Porque Yo la raspo bien Mira Que valga Toda la semilla Entonces Pero si Yo también Yo he barrido El piso Y ese piso Pues es cerámica Y se barre exactamente bien Ahí estamos ¿A qué precio Vende la docena? Ah sí A 15 dólares 15 dólares Y la unidad Y si alguien viene Por una unidad También se la venden Sí A 1.25 A 1.25 ¿Cuánto tiempo Se demora En hacer una escoba? Mire Lo más que me doblan Son 7 minutos Siete minutos ¿Y una docena? Una docena La estoy haciendo En Dos horas ¿Cuánto es la mayor cantidad De escobas Que he hecho en un día? Hasta 50 50 escobas Ok Rápido Rápido Y con respecto Cuando ha sembrado La escoba ¿Alguna plaga Que le llegue? Sí La boluga ¿Cuál? La boluga La chicha Arregla La ruga ¿Y qué es lo que hace Esa madre? Le come la raíz Y seca la mata Pero yo Yo lo que hago Es que en el agorno Va el pulidor Y allí No le llegue allá Porque la corre La corre Hay temporadas ¿Hay temporadas Para hacer escobas O todo el año Puede hacer Se siembra en mayo Y después Siembra en agosto Ok Entonces hay dos cosechas En el año Dos cosechas Bueno Muchas gracias Herbert ¿Qué te pareció Esta experiencia? No Una experiencia Por primera vez Veo a una persona Que hace este tipo De trabajos Es bien interesante Pues Y como ustedes Vieron ahí También en el video De Jason Este Puchi Que ven Ver que Él cultiva Este material ¿Verdad? Y el proceso Que le da Pues ¿Quién le puede decir Ah Esta bolsada? No sirve Pues la bolsa Sí Pero mire Él Por lo que no sabe Él De observar Vio que se puede sacar dinero La cosa es Es que dice Que la escoba Cualquiera La puede tembrar Pero si no la va a viajar No tiene ganado Sí Tiene que saberla ver Para Tiene que sembrarla Pero tiene que saber No sé si va a entrevistar Don Barra Sí Claro También Don Barra Es el otro autor Dale Dale Ahí seguimos Allí con la entrevista Nosotros estamos Detrás de cámara Aprovechando Le vamos a hacer Barra aquí Le vamos a hacer Barra Y mira Don Barra El que hace escobas Sí La barra Barre con Don Barra Como que no pega Cuando empiezan ¿Dónde vas a robar? Para la barra Doña Para la barra Ya dije que me vas a suscribir Al canal de él Sí Claro Vamos a seguir Ahí estamos Con toda la radio Y aquí estamos apoyándolo Bueno Todos nos apoyamos Sí Claro Él es youtuber también Sí Va comenzando El canal Igual que el ti Pasito a pasito Suave Así como la canción Estamos con el reportero De los youtuberos Eso yo los he entrevistado Él fue el primero que entrevisté Y lo Puya O sea Cuando me di cuenta Que era el primer youtubero Puya Era un notición Y Univision Lo entrevistó Yo voy a ver Una casa Que él parece Que es intermediario Allí Allí Ah Una a la venta Que está por la gasolinera Sí Ajá Yo la voy a ver Porque la Monse Sí Yo conozco Ya ha hablado La Monse Usted Es una suscriptora Sí Que les ha dado Los lotes a ustedes A trabajar Unos lotes Sí Pero ya los entregó Ya los entregó Ah ok Pero bueno Y teníamos en negocio Una casa ya En cangrejera Ajá Pero el problema Es que allí se mete el río No se puede Pero ya la vendieron Ya la vendieron Así rapidito Se vendieron Es que yo tengo un canal Que se llama Compra, venta, renta En Salvador Tienen inmuebles Llama ya Llama ya No, verdad Que funciona Si usted ve Que buenos terrenos Sacamos ahí En compra, venta, venta Raúl Raúl Aquí está Raúl Raúl Raúlito Ya te hicimos Ey, no me vas a olvidar Raúl Ay bueno Un saludo a Raúl Que es el camarógrafo del 21 A regresar La entrevista con Don Parra Acá con Gerber El código 21 Oye Llegaba Que él hace mejor Que otro nivel Sigamos Sigamos Aquí la tertulia Bueno Realeme Estamos Hermano Y toda la caridad Raúl Soy Víctor Manuel Escobar Viera ¿La de Arrobaron? Sí Ok Víctor Manuel Bueno Víctor Usted es La mano derecha Aquí de su padre Sí ¿Cuál es el proceso Que usted hace acá? Ah pues yo lo que hago Es que Espero que él Se limita el rostro Pero ¿Se limita el rostro? Sí Va Continuemos Espero que le haga un bollo de estos Para yo Cuando ya tiene el asilo Los bollos así Le digo ¿Cuántas tiene? Le digo Ah Tengo una docena O tengo unas Unas dos docenas Me dice Ah pues Ya le llego Le digo yo Y digo A cortar pitas Como estas que tengo aquí Entonces estas pitas Las saco yo A la medida Porque tiene que llevar A medida Porque si uno no corta A la medida No me las sacaría Porque una vez Corté unas Y no me salió La medida Pero hoy si Ya tengo que hasta aquí Veo una Dos balas Le pongo Y le pongo Otra aquí A la mitad A modo que No sobe mucha pitas Porque no hay que Descondicionar las pitas Porque esta cara Sobre mi falta Sobre mi falta Mire este O sea que ustedes Son un complemento En este trabajo Si 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 me dice Mira yo tengo Tres docenas Creo que te pones las pilas Allí Le digo Y me vendo Estoy desocupado Pues yo con gusto Le echo la mano Y ahí estoy Me la vengo a presentar Aquí Y me dice Vaya ahorita Voy para la mil Y me dice Aquí me voy a quedar Haciendo esto Cuando él viene Me dice ¿Qué pasó? Y dijo ¿Cómo estás? Ya terminé Papá Como yo para esto Hoy Cosa seria Soy listo De las manos Porque eso Es lo que tiene Que tener uno Listeza En las manos Porque estoy así Despacito Me llevo dos horas A ver una escoba Así Ahí está Pero como Soy rápido Con esta aguja Y le dije Cómprenme una aguja Le dije yo Porque la aguja Que tenía No me aguanto Cuando yo posturaba Así se me doblaba Yo cada ratito Así Ay No aguantaba Los dedos Ya tanto De doblar Al fin Que se me hizo así Me quedo así Enconchado Me traigo Una nuevita Así es que Esto sí Creo que Me va a aguantar La fusión Ahí está Bueno Ahí estamos Entonces Muchísimas gracias Por su colaboración De echarle la mano Y el cierre ¿Dónde lo vas a hacer? Aquí con una escoba Barriendo Barriendo Al estilo Herbert Baske Pues sí Bueno Vamos a salir De acá Voy a hacer una escoba Cocida Dice Pues sí Primero Que ellos Terminen Como canal Y nosotros Seguimos después Porque ellos Tienen que Seguir Y después Te va a dar Contacto De Nahuelingo Los cocos Así que Aquí estamos Amigos Ya vieron La entrevista De Don Barra De Don Barra Carito Y usted No va a grabar ¿Cómo no? El celular ¿Verdad? Ahí está Lo tiene cargadito Y todo Ok Así que Vamos a hacer Una colaboración Con Don Barra Porque este fue Un reportaje especial De los amigos De Código 21 ¿Verdad? Así que estén pendientes Con más amigos Nosotros Acá en el Patechucho Andamos con nuestro Amigo Batman Cocinero ¿Verdad? ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Sí Y quiero intentarlo Lo que hasta ahorita he visto Que es la fabricación De las escobas ¿Te vas a llevar una? Bien Para irme volando Una batiscoba Batiscoba Para llevarlo Para que nos vayamos ahí ¿Y el batimóvil? O sea que vas a tener Batimóvil Batiscoba también Y batiscoba Así que estén pendientes amigos Con más Acá En el Patechucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día Me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un Patechucho Querida abuelita Nada le pasaba El Patechucho El Patechucho